Bueno, profesor, ¿cómo ha sido el trabajo, cómo ha sido la percepción de usted en cuanto a estos dos días de campamento que ha tenido con la subacción preparando el partido del Inter Miami? Buenos días, muy positiva, teníamos que hacer esa introducción para plantear la metodología de trabajo que se vaya a implementar a partir de ahora y he cogido un grupo que viene también ya rodado con un proyecto en marcha y en las mejores condiciones que podía encontrarme, los receptivos y preparado ya para que esto se vaya aplicando cada semana, cada microciclo. Para el juego del Inter Miami, ¿cuál será el porcentaje de los jugadores que tiene acá en este campamento de la nómina oficial? ¿Y cuánta será la incorporación de los jugadores que están militando en ligas extranjeras? Bueno, todavía no te puedo decir eso, estamos en el proceso, aparte de que como tampoco es ventana FIFA no podemos convocar a los futbolistas si no tienen permiso de los clubes, con lo cual durante la semana terminaremos de concretar y porcentaje no te puedo decir, aparte por respeto a ellos de que sepan los primeros que van a ir convocados, los que van a ir convocados. En cuanto a lesiones o bajas, todos los jugadores que están en este campamento están al 100%, no hay ningún jugador con molestia. Sabemos que, por ejemplo, Isaac Portillo y Óscar Rodríguez arrastraban unas lesiones al final del campeonato anterior, hace menos de un mes. Sí, los que estamos aquí no han mostrado ningún tipo de dolencia, más allá de las molestias propias que pueden tener de un engolpeo, una sobrecarra puntual, pero en general todos están en las condiciones óptimas. ¿Cuál es la percepción que tiene del futbolista segureño ahora que ya comparte frente a frente con él? Ya tenía una percepción propia de los enfrentamientos en la eliminatoria mundialista, conocía el juego de El Salvador, tuvimos que analizarlo muy bien para preparar esos partidos. Aparte que tuvimos un juego en Estados Unidos, un amistoso, no sé si recordáis, aquel que se suspendió por tormenta. Esa percepción solo hace confirmarme lo que he visto aquí, un jugador de calidad, un jugador con el que se puede implementar un fútbol de posesión, de tener el balón, de ser protagonista. Y vamos a introducirle esa carga también de organización, de estar juntos y de ser presionantes para que podamos ser más competitivos. ¿Las conclusiones de este pequeño campamento, cuáles son? Fíjate que estamos en la mitad, son dos días y solo hemos hecho uno, ahora empezamos la segunda sesión. Positivas, como decía al inicio. Lo que más me importaba en esta primera toma de contacto era en que acogieran esa implementación de las cosas que vamos a hacer, que fuera sencillo para ello ver cuál es la idea, la metodología y jugadores profesionales de nivel receptivo son de un trabajo profesional, todo positivo. Gracias. Gracias. Gracias, profesor.